¿Ese instrumento se podría modificar, doctor? Porque en realidad encontrar un ingeniero en transporte es un poco complejo. Es que todo ha sido arreglado. Entre el regidor anterior en el área de la Comisión del Transporte, todo era un mamarracho, un arreglo entre ellos. Y la verdad es que esto se tiene que cambiar, los instrumentos de gestión se tienen que cambiar, la actual gestión tiene que realizarlo. El tema del transporte tiene que hacerlo inmediatamente. Porque no puede ser posible, porque acá en Guaraz no tenemos ingeniero en el área de transporte. Y si lo hay, pues tiene que traerse de Arequipa, o tiene que traerse de Trufío y otros lugares. Bueno, entonces acá, Gudi, lo que se tiene que ver es primero que sean realistas. El problema de transporte reina en Guaraz y hay que ser prácticos. Hay profesionales, claro que lo hay, el problema quizás no sea del contorno del señor alcalde, pero él tiene que ser más objetivo, solucionar el problema más antes que solucionar su problema. ¿Es decir que la designación de una juez coactiva, como encargada de la subvención de transporte, no va a ser la solución? Va a traer problemas peyorativos. Tengo por seguro porque esto va a llevar un mes, y de vuelta lo van a sacar porque no va a poder dar la solución. Porque también estaría algo irregular, Gudi. ¿Por qué irregular, me dice, doctor? ¿Por qué? ¿La juez coactiva no puede subir ese cargo? Uno, tiene una función especial dentro de la municipalidad. Que es, me dices que es juez coactiva, entonces tiene que cumplir su función, no podría ir a otra área. Otro funcionario puede ser, pero no del área especial de ejecución coactiva. No podría ser. Porque especialmente ellos están para ese lugar. Entonces, ese es el gran problema. Bajo este ritmo no vamos a resolver el tema de transportes. Yo creo que, no sé quién estará asesorándolo a mi amigo David Rosales, pero yo creo que tiene que cambiar de asesor, porque caso contrario va a terminar mal, le digo. Las malas lenguas en la municipalidad indican que hay una Rocío 2. Pues es. Con la Rocío 1 ha sido un desastre, y ahora podría ser lo mismo. Bueno, no quiero pensar que sea así, porque Guaraz no tendría esa suerte de seguir, pues que haya un destino fatal para Guaraz. Gracias.